Buenas tardes. Chao. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Es justo lo que estaba buscando. Entonces es definitivo. Te mudo frente a mi negocio y en el mismo edificio de mi mejor amigo. Así parece. Entonces ya te puedo decir, ¿ves? Oye, ¿puedo hacerte una consulta? No, no, no. Las consultas serán cuando me mude y en mi nuevo espacio. No te preocupes. Yo me voy a encargar de que no te hagan trabajar gratis. Ay, qué feita. Solo era un favor. Tú nunca haces favores, querida. Escúchame. Escúchame. Ay, es verdad. Yo nunca hago favores. Ay, a veces buena. Digo yo, ¿eh? ¿Por qué privarnos de pasarla bien por una simple especulación? No es una especulación. Es un hecho. ¿Pero qué pasa si te equivoco? Yo nunca me equivoco. ¿Pero qué pasa si sí? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en construir nuestro futuro juntos? Así que estás dispuesto a probar suerte conmigo. Mira, no te prometo la eternidad, ¿eh? Pero mientras que estemos juntos, la vamos a pasar mucho bien. No escucho. ¿Qué dices, brujita? ¿Me das una oportunidad? Solo una. Ay, parece ser un buen tip. Vamos, dale. Dame permiso. ¿Con quién hablas? No creo que sea tan malhumorado como dices. Bueno, sí. Con el tiempo se ponen como que más renegones. Sí, también están los genes italianos, claro. ¿A quién le habla? ¿Ya está posesa? Ay, tampoco le voy a hacer un daño mortal si esto no funciona. Déjate el destino, haga su curso. ¿Hacerle daño? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Es mi espíritu protector. Él siempre me acompaña. ¿Siempre? En todo momento. ¿Estamos deliberando si eres un buen hombre para mí o no? Hola, buenas tardes con todos. Tu pareja necesita que le des confianza para hacer ese viaje. Evidente, se acaba de mudar al edificio, güey. Bienvenida. Escusa, mira, yo no quiero que hayan problemas con tu espíritu protector, ¿eh? No, yo tampoco, pero no quiere que salga contigo. Es un no rotundo. ¿Y por qué no quiere que salga con ella, eh? Bueno, tú te lo pierdes, ¿sí? Permiso, permiso, permiso. Arrímense. Tenemos al nuevo jale de Cableonda Hispana TV. Pueblo de Roma. Habemos por fin programa propio. Lo sabía. Iba a ser todo un éxito. Pero hay que cambiarle de nombre a tu programa. Lo mismo pensé. ¿Cómo la han puesto? Genoveva de la Colina, dramas de mujer a mujer. Ya. Eso no va a funcionar. Hay que pensar en otros nombres. Volviendo del infierno. Se escuchó, simio. ¿Qué? La rosa de Genoveva. ¡Ay, eres grandiosa, grandiosa amiga! Cantando por un sueño con Genoveva. ¿Qué tal? No, no, Panchito, porque no es de canto. Es de conversación, de consejo. ¿Pero qué consejo le vas a dar tú, ah? Una mujer soltera, sin hijos. ¿Qué va a recibir el ama de casa peruana, ah? El ama de casa peruana no existe. Ay, italiano aberrante. La mujer peruana es mucho más que eso. Es más que una madre abnegada. Es más, muchas veces es el único sustento del hogar. Hacen presa. Claro. Y no solo eso, sino colabora con su comunidad, con este país. ¿Qué tú no quieres eso para tus hijas, simio? Sí, bueno, sí, sí. En realidad, sí. Ay, al congreso contigo, Genoveva. Ay, eso. Genoveva contigo. ¿Ese puede ser el nombre del programa? Ay, esa es. Esa es. Felicitaciones. Ay, tu programa va a romper todos los esquemas. Ay, ay, la pichinita, la pichinita, la pichinita. Ay, a mí. A mí, a mí. Ay, la pichinita, 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 la pich